clásico comentario de jalebrado ya mero ya mero ya mero ya mero y bueno ya tenemos aquí el fan de todos los animes el más este que tiene más ambiente en todos acá l aquí tenemos al mismísimo chunks no gran para no me digas eso los dobles bueno gran para humildemente se hace ya acto de desvanecerse aquí del venue este desgraciadamente no lo vimos aquí en stream pero bueno sabemos que su falco se puede cuando anda un point puede ser muy peligroso pero bueno aquí ya tenemos a ver ya pj a quien ya esperando para jugar este semana que fue el baño pj no no sé espero que sí y que no se haya ido del venue como lo que va a ser gran para pero pues van así aquí aguantando la bandita bonito domingo con un clima medio extraño pero ahorita posee bien se ve bochornos hito pero como para salir más más tardecito no hay una caminadita lo que dices tú caminas pues digo tengo que apoyar a mi casa pero no las por gusto definitivamente no me gusta estar sentadito casteando y jugando si se puede lo que sea simona vamos a caminar simona más para cuando es absolutamente es necesario y si no pues me llevo el coche a la verdad a lo mejor con la época de frío sí me gusta caminar un poquito más pero yo camino cinco minutos y empiezo a sudar y no me gusta sudar a mí mucho entonces pero si al clima se presta para eso ahorita por eso no me quiero no me gusta moverme mucho me gusta estar estacional ahorita para no sudar a mí me gusta sudar y fíjate porque bueno no lo hago muy seguido pero pues así es como se mantiene uno fresco no no se imagina si no sudases entonces eres en calor no soy team frío me gusta sudar pero es team frío no entiendo es como no me gusta ver las películas de terror no gustan las películas de terror pero me gusta verlas porque no siempre te puedes asustar no bueno aquí tenemos problemas técnicos aquí en el fortune que se está yendo el internet y el suyo nada todo bien manda este afortunadamente tenemos que limita aquí en el venue y no está tirando un paro de porque afuera está hace un calor y como ya aprendimos información de cultura general que a suya le gusta sudar entonces bueno y ya por fin pj versus saber ya tenemos al donkey con tan característica característico de pj contra la lo que es para lo que es para lo que sabemos que con un combo y una vez que puede ser suficiente para llevarse la top pero sabemos que pj tiene muy buen recovery y tiene muy buenos erops que simplemente le puede hacer una competencia enorme al querido haber simón yo ya tenía rato sin ver a jugar si es que también está el otro y que también está aquí en el en el venue no pero pues mira va a verte si hubo tec pero no hubo buen regreso desgraciadamente y yo creo que no fue problema de la región de dar simplemente el personaje como está diseñado a veces no como que impacta ahí en la forma muy fácilmente ahí se equivoca y eso es lo que no debe de hacer porque pj no perdona esas el tipo de errores y le está beneficiando de una manera extraordinaria si te gusta bastante buen jugador la primera vez que lo vi aquí en el portal pero me dijo que se tenía del mundo en línea y pues en el offline no le va para nada mal y tiene un repertorio de personal que es bastante amplio y pues aquí se ve el dominio que tiene con el donkey kong ahí miraba verte no lo aventó para afuera iniciando un poquito más las opciones nomás hostigándolo ya tirándole de todo el guardián de lo más que puede excelente los timings de recuperación todo lo que está haciendo pj ha estado excelente si lo está haciendo ver así pero sabemos que el palutena es un personaje muy difícil de lidiar por todas las mecánicas que tiene vemos como ahí intentan harry casi casi lo consiguen quiere hacer un tristoc el querido pj ya quiere terminar esta marcha porque sabe que en cualquier momento todo se puede venir de cabeza si le da la oportunidad a adri vemos como ya está intentando el cero y lo lleva por arriba casi casi lo logra con el race y vemos como simplemente no logra llevárselas con y con el opa lo que sale en cortísimo y como más de esa madre no muy bien el tristoc de pj ya checando los escenarios vámonos 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 no 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 nos vamos es más bien no me gusta para nada y a mirar excelente que el trimaster secundario se me olvida que también tengo que es trimaster como en torreón es que ya en torreón les encanta ser el trimaster y casters al mismo tiempo pero pues simón ya arrancamos vamos a arrancar todos pj quedándose con el mismo mono pero si vamos a ver ahí un cambio de personaje monta indio para la banda y sabemos que utiliza casi puro mono top tier y simplemente vio que la agresividad de pj fue demasiado y a lo mejor ya con un personaje que tiene un poquito más de neutral como el mitra más boxe si puede tirar más este tiro sin que la policía en tanto ahora vemos como ahí le está beneficiando logra hacer un tipo drip para atrás que fue lo suficiente para ahí para que no iniciar y vemos como ya está en porcentaje de 80% un poquito más de respiro y con viento vaya vamos a ver si logra concretar el oper no lo consigue ya tiene que ser muy cuidadoso y vemos cómo logra el clásico 0 de google raciones no sabía que un punto pero ya me lo confirmó mi amigo vamos a ver qué puede hacer al respecto y vemos como casi logra completar ese poder más y vemos como el porcentaje no se detiene mi crío chunga sin aquel el tango está está severo aquí y prendido en fuego y casi le conecta a ese muy buena opción pero no va a llegar el chango está muy pesadito y llega muy poquito para arriba vamos a ver si lo logra poner una composición incómoda pero el que está incómodo ahorita es pj los pitboxes salen y salen y eso va a ser todo ok hay mixeando el macheo a ver muy bien quedándose totalmente a salvo y siguiendo castigando aquí a pj con los aéreos tan rápidos que tiene aquí el mitra todavía no vemos a pires pero está 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 por llegar yo lo sé mira la tan bonita y tan guapita y bueno vemos que ya el cambio para ya sabemos que tiene el equipo ahora suficiente para llevárselas con algún tipo de cero vamos a ver intentará hacer el tu premio con el dólar que tiene un kit box muy ridículamente grande vemos cómo fue muy sexy de donde este daba una cántara de cómo utilizar este tipo de ataques no solamente para el combo simplemente para también hacer esgar está bueno esa herramienta su distribución vemos como simplemente está utilizando los todos los ataques de donkey de una manera como si funcionaran todos digamos como lo consiguió ahí el otro y logra llevarse la segunda stock de parte de pj que ya ocupaba un golpe duro para deshacerse desechando y pues nunca avisado de los pies estaba fresquecito y listo para usarse y lo que pasó se quitó el stock porcentaje mágico para ver vamos a ver si logra hacer algo con el súper 6% y pues si va a la cabeza manteniendo escher vamos a ver hay uno pino no se queda manteniendo la posición en la orilla y no encontrando la entrada todavía pj pero si encontrando el grab y vamos a ver un backer y nada más no llego no llego bueno y el cargo trow yo creo que si se puede haber marchado ahí el querido a ver para zafarse pero yo no escuché más si no nos escuchamos más en esta parte del menú a lo mejor no quería equivocarse porque ya ves que de repente quieren rebotarlo en stage a lo mejor optó por intentar tequearlo pero como vio que pj que no estaba marchando simplemente se fue lo más lejano posible el stage y luego lo arrojó y ya nada que hacer ella no llegaba con ni con tres cambios de mano hubiera llegado ni con dos office a bueno anda lo dejo con suyo me retiro para el amigo